En el coco, tu nombre y billetes, cuidar de los míos, deshacer el empate Si se pone mal, a vos tiramos pa'lante, ya lo he hecho otras veces, no iba a ser diferente Te echo de menos, pero yo lo echo dos, perros callejeros, como el Torete En mi zona yo nunca he visto a Dios, estoy con la dos puta y el brazalete Coger una cacharra y pedirte un rescate, mami perdóname, soy un alicate Por ti hago lo que sea, aparto ese escaparate, que estoy bien jodido, pero tengo buen saque Con un millón de problemas escapo, ansias de libertad como el Chapo Ese pibe no te entiende y yo no te atrapo, vente conmigo, anda que yo soy más guapo Que lo barato sale caro y lo caro es muy caro, siempre he tirado yo solo, pa' mi eso no es nuevo Te espero como el que espera un disparo, puro Diego Armando, se acabó el juego Que lo barato sale caro y lo caro es muy caro, siempre he tirado yo solo, pa' mi eso no es nuevo Te lo escupo crudo y sin reparos, puro Diego Armando, se acabó el juego Por siempre aquí, como el señor Pedro, pienso en ceros, hablo piti sueltos Chicos listos saben hacer dinero, lo de perdonar no lo tenemos tan claro Ha pasado el tiempo y no cambia el percal, te doy todo lo mío si me enseñas a olvidar Va, otra vez a tronar, viviendo entre lluvia pronto se aprende a remar Yo por eso estoy riendo, aunque esté roto, lo de perder el tiempo se lo dejo a otros Voy a morir pero a mandar tonto, que pa' ser como vosotros prefiero irme pronto Viviré breve y deprisa con el diablo de risas, estoy partiendo la camisa Aunque me traicione yo me mantengo fiel, de eso van las mierdas que llevo en la piel En la calle como siempre por si quieres verme No tengo ganas de seguir pero no sé rendirme Un ales en mi espalda y sigo firme Estás jodido como Figo en ese córner Estás jodido como Figo en ese córner En la balanza la razón y el sentimiento Vivo con la esperanza de que vuelvas pronto Pero sé que ya no, todo está muerto Yo he pasado por muchas cremes, soy a de santos En la calle como siempre por si quieres verme No tengo ganas de seguir pero no sé rendirme Puñales en mi espalda y sigo firme Estás jodido como Figo en ese córner Loco Sigo firme, aquí estoy Adelante, Filé Mata, Filé, tía, una y mátale Acaba con esto Venga, no tenemos todo el día, hermanito Venga, Filé, escoge de una vez y mátale, tío Venga, Filé, hazlo Venga, Filé, no tenemos todo el día, colega Venga, Filé, quiero ver de qué vas, tío No lo hará, es incapaz Joder ¿Estás cagado o qué? Venga, Filé, corre ¡Sí! Muy bien, Filé Muy bien, tío Muy bien, Filé Anda, levanta, mocoso Levanta, joder Vuelve a tu nido de ratas Y sin cojear, ¿eh? Y dile a tus compañeros que nadie roba en la zona de ese pequeño